Chicos y mi dinero. Jepecita, papi. ¿Está malo esto hoy? No, chicos, es que así no. No se ve ni un espíritu por ahí. Eso no es suficiente. Ya mismo, ya mismo llegué el primera. Llegó el primer espiritito. Necesitamos trabajar, chicos. ¡Dinero! Chavaquitos, que tan rápido tú puedes lavar el carro que estamos tarde con vos. Dime, Ñeja. Mami, ¿eso es pa' qué? Toto es el frío, bitch. Ese es pa' qué? Dini 21+. Ese es pa' que mueve ese culo. Te voy a poner a brincar como un canguro. Dale, mami, pa' que mueve ese culo. Yo le meto, pero nunca me enchulo. Dale, mami, pa' que mueve ese culo. El este sube el volumen a la música bien duro. Dale, mami, pa' que mueve ese culo. Te vamos a poner a capotear en lo oscuro. Dale, mami, pa' que mueve ese culo. Si no te lo meto ahora, te lo meto en un futuro. Pero dale por hecho que ese polvo está seguro. Si escuchas la música y se cree que es eso, le gustan las prendas, los cabros y también par de pesos. Pero en verdad que yo no puedo darte na' de eso. Lo que puedo ayudarte es a bajar el queso. Me tienes a cerrarlo con el bicho tieso. Por la noche lloré eso pa' comerme un culo de eso. Tocarnos con una bellaquera de sal de preso. Mami, esto es chingajera, pa'l carajo los besos. Pa'l carajo los besos. Ay, endeta. Diablo, mira qué culo. Obvio que hay que admirarlo, hay que adorarlo. Y si se puede fotografiarlo, si pudiera comprarlo. Claro que yo lo haría, lo cuidaría y todo el amor del mundo le daría. O lo empeñaría, le saco un par de pesos. Yo puedo hacerme millonario con un culo de eso. Yo no voy a negarlo, si yo se lo meto. El problema es que ella cree que yo soy de ella completo. Dice que mi bicho, edique su amuleto. Me gusta que me hable sucio y que me falte el respeto. Música de cacerío pa' las del gueto. Pa' las que van pa' las corrías y usan Jordan Retro. Música de cacerío pa' las del gueto. Pa' las que van pa' las corrías y usan Jordan Retro. Te voy a poner a brincar como un canguro. Mami, wow, yo quiero ese culo. Yo le meto pedo, nunca me enchulo. Hueso grande allá atrás, parece un caculo. En este sube el volumen a la música bien duro. No es reggaetón de la mata, es reggaetón del futuro. Te vamos a poner a capotear en lo oscuro. Dale, mami, pa' que mueves ese culo. A mí que me gustan sata, ninfomaníaca. Échate pa' acá que te voy a hacer temblar las patas. Ese culo vibra más que un AK. Ella es stream, ayer hice una squeer, parecía una catarata. Yo te voto plata, muéveme ese culo negra. Yo no quiero gatas, a mí me gustan las perras. No se ha muerto nadie, pero soy quien te lo entierra. Agarra mi verga y se aferra. Dale tumba a la casa, que ese culo es el último que vino en grasa. Y en el cuarto tengo una farmacia. Estoy con toda mi mafia, rayando a tus amigas en lo oscuro. Millar perrea tan abajo que el diablo le besa el culo. Te voy a poner a brincar como un canguro. Repárate mentalmente que voy a darte bien duro. No le meto pedo, nunca me enchulo. Siempre me vengo adentro, yo no me apuro. Él te sube el volumen, a la música bien duro. Dale, mami, pa' que mueva ese culo. Te vamos a poner a capotear en lo oscuro. Chupas to' la chupa, otra eso sí te lo juro. Mueve ese culo, mueve ese culo, mueve eso, puñeta. Mueve ese culo, mueve ese culo, mueve eso, puñeta. Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta. Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta. El boqui sucio, man. Yeah. Ñejo el broco. Dime Ñejo. Los boqui sucios, you know me. Yeah. Electric. Maya. ¿Qué es lo que es? La fama. Toto es el frío, bitch. Toto es el frío, bitch.